Hija, tu vestido Una novia El novio Muchos invitados No habrá confirmado ninguno Oiga, ¿viste que trajo ropa buena? Porque es como elegante ¿Elegante? Sí, acá están pidiendo guayabera de manga larga ¿Es que hay filtro? ¿Qué filtro? Para eso tenemos esta invitación Es que el hermano es uno de los socios de Gavana Nadie se lo querrá perder ¡Ey, espérenme! Yo también estoy invitado Soy amigo de Tati de Carolina ¡Pare, pare, pare! Esa es la fiesta Sí, ya llegamos Está sonando Pura música vieja De la época del novio Porque el manca tiene 33 ¡Llegamos! ¡Pure! 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 Este trago está como fuertecito. Ya estás como prendidita, sin un traguito más, ¿no? Cartagena, nos está esperando. Júrele, que no quiero estar en lo de la liga, además con esta pinta vertido me las levanto a todas. Júrele, que no quiero estar en lo de la liga. Júrele, que no quiero estar en lo de la liga. No, 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 Pato, yo estoy bien. ¡Pato! ¡Carolina! ¡Ah! Esa gente para donde se fue. ¿En qué playa la estarán siguiendo? ¡Ah! 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 ¡Ah!